Hoy te voy a enseñar algunas aplicaciones de productividad que he descubierto durante los últimos meses y que de verdad considero muy interesantes. Algunas las utilizo literalmente cada día y algunas otras no utilizo tanto, pero igualmente considero que son muy, muy interesantes y que tú podrías estar interesado. Así que después de esta intro tan larga, empezamos. La primera aplicación de la que te quiero hablar es Session o Sesión, pero con dos S, esta de aquí. Lo primero que vas a ver cuando hayas iniciado sesión es directamente esta pantalla, el clásico relojito de un pomodoro o de una sesión de trabajo de enfoque. ¿Qué podemos hacer? Primero añadir un propósito, es decir, lo que quieres hacer durante ese tiempo y ahora deberíamos seleccionar el tiempo que quieres pasar realizando esa tarea. Entonces, con este relojito es muy sencillo, puedes arrastrar, por ejemplo, vamos a poner que sea una sesión de 10 minutos. Una vez iniciamos la sesión, lo primero que nos pide es que inspiremos, ya que al final esto es también para relajarte y estar más concentrado. Ahora sí empezaría esta sesión y hay varias cosas interesantes que creo que pueden llamar tu atención. La primera es que podemos sumar o restar minutos a nuestra sesión. La segunda es que podemos aplicar notas en caso de que, por ejemplo, nuestra sesión tenga que ver con el teléfono y necesitemos ir poniendo notas simultáneamente. Y lo que más me gusta es que, como ves, si cerramos la aplicación y tenéis un iPhone con isla dinámica, se nos aplica el temporizador arriba. Podremos observar el temporizador en la parte superior y si mantenemos, se nos abriría. También algo muy chulo es que si bloqueamos el dispositivo, también aparecerá como una Live Activity en nuestra pantalla de bloqueo, para que no tengamos que tener el iPhone siempre activo. ¿Qué más podríamos hacer en esta aplicación? Pues, por ejemplo, añadir categorías para distribuir tus sesiones y tenerlas mejor organizadas. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de esta aplicación es la conectividad. ¿Por qué? Está vinculado con el calendario propio de Apple. Eso quiere decir que puedes crear una sesión en tu calendario de una forma rapidísima. Para poder hacer eso, lo único que tenéis que hacer es ir a Preferencias, Calendario, darle aquí, decir que sí, permitirlo totalmente y ahora mostrar la sesión en el calendario y también aquí. Ahora podréis ver los calendarios que hayáis creado en vuestro calendario de Apple, seleccionar cuál queréis por defecto, por ejemplo, el mío sería el de Work y duración de minutos, pues serían unos 30 más o menos, que es la media. Ahora podrías ir a la pestaña de Calendario y aquí aparecerán ya todas las tareas que te hayas marcado en tu calendario de Apple. Para poder abrir una sesión dentro de tu calendario, lo único que deberías hacer es mantener pulsado y seleccionar dónde quieres que se cree esa sesión. La siguiente aplicación se ha vuelto indispensable porque tanto Session como la que te voy a contar ahora las tengo en el MacBook y las voy utilizando de forma simultánea y me parece que es el mejor combo que podéis hacer. La aplicación se llama Paste, de pegar. ¿Y de qué puede ir esta aplicación? Pues efectivamente, del portapapeles. Te voy a enseñar la mejor aplicación que yo he descubierto para poder guardarte todo aquello que vayas copiando y tener un catálogo de tus enlaces o incluso textos guardaditos en un espacio para que luego puedas utilizarlos y pegarlos donde tú quieras. ¿Esto para qué es útil o para qué lo necesitas? Pues por ejemplo, en mi caso, para la creación de contenido, cuando os quiero compartir un link, imagínate, en Stories, yo voy copiándolo y luego a veces tengo que copiar el texto. De esta forma no perdería el enlace ya que quedará aquí registrado. En esta aplicación, para poder copiar los enlaces, lo único que tienes que hacer es un toque. Pero a mí, de la forma que más me gusta utilizarla, es con el teclado y te voy a enseñar cómo se hace. Vamos a ir, por ejemplo, a YouTube, a un vídeo mío que yo haya subido y lo quiera compartir en Stories. Lo único que tengo que hacer es ir a compartir y tenemos dos métodos. O bien copiar el enlace y ya está. Pero entonces no se pondría dentro de la aplicación, dentro de ese historial, sino que puedes habilitarte este atajo que es simplemente hacer clic en esta segunda opción que estoy ahora mismo seleccionando. Haciendo clic ahí, automáticamente se te pondría en la aplicación de Paste, como estás viendo. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que si ahora, por ejemplo, vamos a Stories y vamos a añadir ese enlace. Supongo que ya lo sabrás, pero bueno, esta bolita del mundo que aparece justo aquí abajo es para cambiar entre los distintos teclados de idiomas que tengas instalados en tu iPhone. O mejor dicho, habilitados. Entonces, Paste está dentro de uno de estos teclados y esto se puede activar siguiendo el tutorial de cuando te descargas la aplicación. Pero si hacemos clic en la bolita, ahora entraremos en Paste sin tener que entrar en la aplicación, simplemente como un teclado más. Y aquí tendremos acceso a los textos, a los links, a todo lo que hayamos copiado, incluso imágenes. Así que lo único que tengo que hacer es seleccionar y se aplicaría el enlace. Y si lo quiero cambiar, selecciono el otro y se van cambiando, como puedes ver. Así que esta aplicación la destaco sobre todo porque es muy ágil a la hora de ayudarme a trabajar para poder ir obteniendo todos esos enlaces o textos que voy copiando a lo largo de los días. Por lo tanto, súper recomendada. La siguiente aplicación está pensada para todos aquellos que os guste poneros sonidos ambientales de fondo mientras vais haciendo vuestras tareas. Porque os prometo que es la mejor aplicación que yo he probado. La aplicación en cuestión se llama Get Sound. Esta de aquí. Esta aplicación, como veis, es muy minimalista pero muy sencilla de utilizar. Lo primero que quiero destacar son los dos scrolls o los dos sliders, mejor dicho, que tenéis justo debajo de esa bolita. El que tiene este simbolito de ON es para activar la música. Pero como digo, si no queréis la música, la podéis silenciar. El de abajo son las capas. ¿Y qué capas podemos poner? Pues si ahora le damos aquí a capas, podemos elegir qué queréis que suene de fondo. Yo tengo un lago, pero podríamos, por ejemplo, poner chismes del viento. Vamos a poner océano. Entonces, una vez tengamos esto, ahora podemos simplemente ir ajustando tal y como más nos guste a nosotros o nos sirva. Por ejemplo, menos música y más sonido o al contrario. Entonces, para poder silenciarlo todo, lo único que tienes que hacer es clic en medio en la redondita y se acabó. No tiene mucho más misterio. Esto es toda la aplicación. Lo que también me gusta mucho, igual que pasaba con la aplicación Session, es que si ahora yo deslizo y me voy, el reproductor es como si fuera Spotify, ya que si yo mantengo pulsada la isla dinámica, aparecerá el reproductor pequeñito para poder pararlo directamente. Pero os prometo que mira que he probado aplicaciones de soniditos. Es la que más me ha gustado hasta la fecha y la que más me ha servido a la hora de concentrarme porque a mí me gusta mucho este tipo de soniditos del mar, así de fondo y tal. Así que está súper recomendada. Pero llevamos la mitad del vídeo y os tengo que contar una cosa. Habréis visto que tanto Session como Paste como GetSound las tengo completas y no, no las pago. Entonces, Judith, ¿cómo has conseguido que la aplicación esté al completo? Porque es verdad que las tres son gratuitas y las tres siguientes que te voy a contar también son gratuitas. Pero si las queréis desbloquear, si las queréis de forma completa, son de pago. Como prácticamente todas las aplicaciones a día de hoy. Entonces, ¿cómo yo las he desbloqueado sin tener que comprar la aplicación exacta, por ejemplo, Session al completo? Pues porque están incluidas en el catálogo de Setup que te he hablado millones de veces. Si te estás preguntando qué es Setup, es un catálogo como si fuera la App Store o la Play Store, pero con aplicaciones más pensadas sólo de productividad o para sacar el mayor rendimiento a tus dispositivos. Entonces, cuando tú pagas esa única suscripción, accedes a todas estas aplicaciones de forma gratuita. Siempre te la he enseñado para el MacBook, pero es que por creo que dos euros más tienes la posibilidad de incluir aplicaciones para el iPhone. Entonces sé que me voy a enrollar un poquito. Puedes ir al siguiente capítulo y seguir viendo la siguiente aplicación, pero para la gente que le interese, déjame nada un minutito que te cuento cómo funciona. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo y vas a ver un enlace. Haces clic y verás que está aplicado un código que es JustProject. Si no está aplicado, lo escribes tú. Todo esto lo tenéis por escrito en la descripción. Haciendo esto, te aplicarán 30 días gratis a Setup. Por lo tanto, tienes 30 días para aprobar cualquier aplicación del catálogo de forma gratuita. No tienes que pagar ni un euro. Una vez hecho eso, ahí vas descubriendo ciertas aplicaciones y verás que algunas tienen la opción de iOS. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en iOS y seguir este breve tutorial. Primero escaneas este primer código QR, que es para descargarla de forma gratuita en la App Store. Te llevará al App Store, la descargas, te registras, todo guay. Y una vez ya estés dentro de Paste en el iPhone, vuelves a la cámara y escaneas este segundo QR. Y listo. Cuando lo hayas escaneado, se te activará de forma automática en el iPhone, como si hubieras comprado la aplicación. ¿Por cuánto tiempo? Según el tiempo que estés dentro de Setup. Ya te digo, yo te regalo un mes gratuito para que puedas probar todas estas aplicaciones y saber si te gusta o no el catálogo de Setup. No solamente hay estas. Están estas y centenares de aplicaciones gratuitas, en cierta manera, gracias a mi código que yo os ofrezco. Así que, como digo, si te interesa probar estas tres aplicaciones que te acabo de mencionar para tu iPhone de forma gratuita durante un mes, link en la descripción y sigues el tutorial que te acabo de enseñar. Y ahora sí, seguimos con las siguientes, que esas sí que no están dentro de Setup y por lo tanto hay que pagarlas. La siguiente aplicación es Sobre hábitos, que yo sé que os gustan un montón. Pues bien, he descubierto una aplicación que me gusta bastante por su estética y porque creo que es bastante funcional y prácticamente gratuita. Vamos con ella, se llama Hábits, con S, no Hábits, Hábits, con S. Es literalmente lo que estáis viendo en pantalla y yo solamente he aplicado un único hábito, pero podéis, creo yo, que aplicar todos los que queráis porque no he visto que en el modelo de pago esté incluido añadir hábitos. Por lo tanto, ¿cómo se añadiría? Lo único que tienes que hacer, bueno, si eres nuevo ya verás como en el tutorial que te hacen tendrás que añadir uno sí o sí, pero para añadir más vamos al hábito que has creado arriba y aquí añadimos nuevo hábito. Ahora en esta pantalla añades lo que quieras hacer, por ejemplo, yo que sé meditar y una vez en esta pantalla configuras tu rutina. Pues qué días quieres hacer eso que te acabas de marcar y en qué horario. Vamos a quitarlo, vamos a ir ya directamente a mi hábito que es la Skincare y hoy, por ejemplo, que ya me pone Today, día 4. Vale, yo ya la acabo de hacer, me acabo de lavar la cara, he hecho toda mi Skincare, pues para marcarla, ojo, lo único que tenéis que hacer es mantener pulsado. Entonces lo que más me gusta es que como veis se va construyendo como una escultura o algo extraño, no sé muy bien qué es esto, según los días que tú vayas marcando se irá como pintando y me parece una forma divertida, entretenida de tener como esas medallitas y esos premios por así decirlo. Además el diseño me parece espectacular, es en 3D como veis, el tic como veis también es en 3D, lo podéis mover y ya está, es esto, no tiene nada más. Os enseño la pantalla de pago para que veáis lo que conseguiríais si pagáis, que son 35 euros al año. Yo sinceramente para mí es bastante por lo que ofrecen, por ejemplo, el tema de los widgets. Os enseño los widgets, están bastante guays, pero yo no la pago, vale, que lo sepáis. La siguiente aplicación está pensada sobre todo para todos aquellos que queráis hacer PNGs, es decir, archivos sin un fondo, vale, como recortar imágenes. Ya sabéis que con el iPhone lo podemos conseguir haciendo una foto a lo que queráis, manteniendo pulsado y arrastrando, ahí se seleccionaría como un PNG y lo tenemos o bien como una foto o lo podemos simplemente copiar y enganchar, por ejemplo, en nuestros stories. Pero hay una aplicación que me gusta bastante que es la de ScanSync, que es este pulpito de aquí. Tenéis 12 escáneres gratuitos y cuando se acabe, pues se acaba. Lo único que tenéis que hacer, como veis, es ponerlo aquí y escanear o bien objetos o bien texto o bien PDFs, vale. Entonces, esto lo que os va a hacer es directamente un PNG. Yo, por ejemplo, un objeto hago así, lo voy a poner aquí para que lo veáis y una vez hecho así, él me detecta que es un objeto y me saca el PNG, como veis, ahí está. ¿Y esto para qué sirve si el iPhone ya hace todo esto, ¿no? De forma nativa. Bueno, lo primero que me pareció interesante es que haces la foto directamente en PNG, por lo tanto no tienes un duplicado de la foto. Lo segundo es que, por ejemplo, yo que me hago bastantes escaneos para el tema de las facturas y cosas así para guardarlas en mi nube en iCloud Drive. Yo, por ejemplo, lo hago directamente en iCloud Drive, pues, ¿no? Haces un escaneo directamente desde ahí y listo. Pero aquí lo que me gustó es que también se te guarda en este catálogo. Entonces, aquí pondrías el documento y tienes ese escaneo como, digamos, más profesional. Y luego también para detectar texto que solamente quieras, sin que se te guarde la foto, solo el texto, creo que también está bastante interesante. Ya os digo, esta aplicación es este caso que os digo, que yo os la enseño porque me parece interesante, me parece bastante curiosa, no lo había visto nunca un concepto así, pero es verdad que en mi día a día tal vez no la vaya a utilizar tanto. Y por último, la aplicación que me parece bastante, no sé, interesante es Battery iPhone. Y literalmente es lo que dice que es. Es una aplicación horrorosa, ya la estás viendo, pero es para controlar la batería de tu Apple Watch y la batería de tu iPhone. Esta aplicación la tenéis como complicación en el Apple Watch y eso lo que implica es que podéis saber en todo momento cuánta batería tiene vuestro dispositivo principal, el iPhone, en vuestro Apple Watch y viceversa. También lo que me llamó la atención es el marcar las notificaciones, ya que puedes decir cuándo quieres que se notifique para cargarlo según el porcentaje de batería que tenga. Yo lo tengo puesto en 20%, que creo que es lo que viene la aplicación. Pero yo, por ejemplo, si quiero que el Apple Watch, o sea, que el iPhone me recuerde que el Apple Watch tengo que cargarlo cuando lleve un 30%, lo puedo seleccionar así y cuando el Apple Watch llegue al 30%, yo recibiré una notificación en el iPhone diciéndome, Judith, tienes que cargar el Apple Watch. Puede ser que sea una tontería, de hecho la aplicación como veis es horrorosa, no está ni siquiera cuidada, pero me parece muy práctica porque a mí siempre se me olvida cargarlo y como nunca veo la notificación en el Apple Watch, pues se me olvida. Entonces creo que esto nos soluciona un problema, al menos a mí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo. Tenía muchas ganas de enseñaros algunas aplicaciones. De hecho, hacía meses que no os enseñaba aplicaciones y como os digo, las tres primeras llevo un tiempo ya utilizándolas y me encantan. Entonces tenía muchas ganas de enseñároslo también para aprovechar y contaros esto de los 30 días de setup que me lo dieron por el Black Friday, pero finalmente, como lo utilizasteis bastantes, me lo han ampliado para el año que viene y todo. Entonces, sea cuando sea que veas este vídeo, puedes aplicar ese código Juice Project o simplemente haciendo clic en la descripción para poder obtener esos 30 días gratis que de verdad que se agradecen muchísimo. Así que si os interesan, link en la descripción. Y si has llegado hasta aquí, déjame que te cuente una cosa que puede interesarte y es que estoy regalando cuatro tarjetas regalo para un ganador cada una, obviamente, valoradas en 25 euros en Apple. Así que si te interesa ganar una de estas cuatro tarjetas, me pondré en contacto con el ganador el 1 de enero a través de Hero Hero. ¿Y cómo puedo ganarlas, Judith? Muy fácil. Solamente tienes que estar suscrito a la membresía de Hero Hero. Está el link en la descripción. Así como gana una tarjeta o algo así, pues haces clic, investigas y si te apetece participar y unirte a nuestra comunidad, pues te unes. Y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Ahora sí, te dejo por aquí un par de vídeos más recientes, por si no los has visto aún en el canal y nos vemos en los próximos vídeos. Un besito. ¡Chao!